A pesar de la crisis de empleo por la que está pasando el país, Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha generado el mayor número de empleos en el estado. Lo que se busca y lo que se logra hacer de acuerdo con la experiencia que tenemos de todos los cursos que hemos dado es de que el 90-95% de la gente que participa se queda colocado en el trabajo formal. Gracias al programa de capacitación en la práctica laboral que se ha realizado, se ha logrado acomodar a más del 90% de los desempleados en esta ciudad fronteriza. Para esto, la gente que va a participar ahí queda becada con un salario 1,5 más 20 pesos de transporte, ¿verdad? Y hasta que dure la capacitación. Y agregó que los participantes a este programa también perciben un sueldo mientras aprenden algo que beneficia de igual manera a sus empleadores. Claro que sí, yo creo que nos abre las puertas para que la gente vea que también estamos preparados de cierta manera, nos ayuda a conseguir un empleo, nos ayuda a que vayamos a la práctica en lo que es nuestro trabajo. Para cientos de desempleados, el poder participar en este proyecto les ha dado la oportunidad de aprender un oficio y colocarse en un buen trabajo. Sí, son de gran beneficio porque tienes una oportunidad de poder colocarte en una empresa en caso de no tener conocimientos previos. En mi caso, la empresa que fui me dieron orientación, estuve en prácticas laborales, de ahí aprendí y pues muy contenta porque pude aprovechar la oportunidad. Aunque la generación de empleos ha sido muy buena en lo que va del año, las autoridades trabajan para generar aún más, por lo que trabajan con algunas empresas que están interesadas en establecerse en esta ciudad fronteriza. Para RN Noticias, Ismael Rubio.